en el día preeleccionario, día antes de las elecciones, estamos en la cobertura especial que ya la hemos comenzado con todo el análisis de lo que está ocurriendo en Estados Unidos un día antes de las elecciones parece como si se tratara de una elección presidencial, una elección general, lo que hay en el ambiente. Ray Cruz y Carlos Chardón, con ustedes a esta hora para el análisis, le pedimos a ustedes, por favor, que compartan, compartan esta transmisión en este momento, dele share a la transmisión, dele compartir a la transmisión para que más y más personas tengan la información que estamos teniendo para ustedes. Carlos Chardón, Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué te parece veinticuatro horas antes, precisamente en este momento, veinticuatro horas antes de que se cierren los centros de votación primero, en donde primero se cierran, que es en la costa este de Estados Unidos? Mira, lo importante aquí ahora es cómo está cada uno de los candidatos en términos de mañana sacar su gente a votar. y eso se hace mediante llamada, hay bancos de llamadas en todos lados, para asegurarse que estos que son, que están identificados como los super voters, el super voter es el cual, el que tiende a votar en primaria, que los super voters de cada partido salgan a votar. Que salgan a votar. Carlos, en ese sentido, lo que te lo que te pregunto es, algunos medios están diciendo que esto es una elección referéndum entre el presidente Trump, es con el presidente Trump, o sea, Trump sí o no, es como una, por lo menos los demócratas lo han puesto de esa manera, han puesto como que aquí se va a decidir si el gobierno, el gobierno de Trump tiene el favor de la gente o no. ¿Tú lo ves así o crees que los medios de comunicación están exagerando? Yo creo que hay una exageración. Ok. Es que los medios de comunicación están desesperados porque Trump pierda. Han convertido en esto y con esto se asegura de que salga más de votar a votar. Claro, pero por, pero al mismo tiempo se pueden estar asegurando que fue lo que pasó en las elecciones pasadas, que más republicanos salgan a votar. Eso es correcto, pero la clave aquí son los independientes. Ok. ¿Con quién van a votar los independientes? Ellos son los que eligen finalmente al que salen. ¿Cómo tú crees que van a terminar votando los independientes? ¿Cómo se, cómo, a última hora, cómo se ve eso? La tendencia de los independientes va a ser el votar en contra del candidato resultado. En contra del del candidato republicano que esté en el poder, cualquiera que sea. Correcto, cualquiera que sea. Esa va a ser la tendencia. son claro con, creo que fue el 30 por ciento de los independientes. El voto independiente es fundamental. ¿Por qué es el voto el cual las personas piensan sobre cómo van a votar? Bueno, yo tengo un amigo mío que antes de las últimas elecciones en Puerto Rico, le hice una pregunta si va a votar por tal cosa, si está a los puestos activos, me dice la duda ofende. Pues mira, los independientes no se ofenden, los independientes se contestan, mira, todavía no he decidido. Ok, bueno, nosotros le pedimos a todas las personas que están, que están viendo en este momento, bueno, déjame que puse la encuesta que no era, puse quién iba a ganar, los doyeros, los medias rojas, y esa no es la encuesta de hoy, la encuesta es, ¿cómo vas a votar? ¿Republicano, demócrata o ninguno? Comenzamos a abrir nuestra encuesta en este momento y leemos algunos de los comentarios que la gente está haciendo ya a través de el canal de de Facebook y del canal de YouTube. Algunas personas dicen, voté blue, dice Dianek Lin López, Martín Echavarri dice, mi voto por los republicanos, eh, Jun Milán, eh, bueno, no lo puedo leer ahí, Araceli Lara Rosales dice, hola, en este momento la encuesta que estamos poniendo, ¿cómo vas a votar o cómo has votado? 50%, 54% republicano, 36% demócrata, 14% ninguno, es como esta, hay que tener decencia, mi voto para los republicanos, dice el Kiki Kiki, eh, dice también, eh, voté blue, Martín Chavarri, mi voto por los republicanos también está diciendo, eh, Jun Milán Adame dice, qué lindo los coquíes, eh, dice, eh, están así, bueno, esa es la encuesta que que estamos teniendo en este momento. Carlos Chardón, han sacado toda la la maquinaria, la maquinaria grande del partido republicano a a a jugársela todas, se le están jugando toda. Vamos a analizar mañana los dos, vamos a analizar hoy los dos escenarios que podrían ver mañana, ok, si ganasen por una gran mayoría, por una gran mayoría, no estamos hablando de que gane el congreso y el senado uno y que y alguna gobernación uno y otro, no, no, si ganasen los azules por una gran mayoría, si ganasen los demócratas por una gran mayoría, adelantando un poco ese análisis, ¿qué significaría eso, Carlos Chardón? Que la nación quiere un cambio. Que la nación está en contra de las posturas de Donald Trump, o sea, un voto, un voto, un voto pro azul, podría ser un voto por las grandes propuestas demócratas o es un voto anti-Trump. Es que la grande propuesta demócrata fundamentalmente ha sido solamente el tema de la del programa de salud. Y la gran propuesta republicana apenas escuchado, porque Trump la ha desviado a la gran. O sea, que ninguno de los dos tiene una gran propuesta, ninguno de los dos. No, 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 los dos tienen una gran propuesta, pero no la está usando en la campaña. Los republicanos, la gran propuesta de los republicanos, él la ve allí, más personas empleadas que nunca. ¿Estás en contra de eso? Sí, bueno, es que es bien difícil ir contra eso, ¿no? Ese es el problema, pero Trump no ha usado eso, los republicanos no ha usado ese tema de campaña. Trump lo que ha preferido usar es agitar las bases en contra de la inmigración. Y eso solamente llega hasta cierto, hasta cierto grupo. Ese llega a lo que llamamos el votante, que yo te dije al principio del super votante. Esa es una cuestión la cual llega siempre que va a votar el republicano, no importa lo que pase. Pero el voto, este voto, igual que el voto que le dio al presidente la mayoría en los diferentes estados donde ganó un voto independiente. Pero lo montó, y esto es lo importante, en ese instante el voto independiente, en la campaña, creyó el tema de la inmigración, y lo aceptó. Ok, ahora. En esta campaña es difícil el tema de la inmigración para los republicanos, porque han tenido control de la Cámara y el Senado, y no han hecho nada. Ahora la pregunta que te hago, y voy a cambiar la pregunta, y me la voy a llevar hacia la otra dirección. Ahora, en este momento te pregunté, si el mapa se vestía de azul completo, demócrata, ¿qué iba a ser la razón o qué iba a ser el culpable de eso? Ya me dijiste tu punto, vamos ahora a plantearlo de la otra manera. Si el mapa se pinta rojo completo como republicano y logra Donald Trump sorprender y sacar mucha gente a votar, o no, no Donald Trump, perdón, el partido republicano, mucha gente a votar. Correcto. ¿A qué se debería eso, Carlos Chardón? A que todavía estas personas encuentran que lo más importante de Donald Trump es lo que menos ha mencionado. Los empleos. Empleo, empleo, empleo. Llevamos no sé cuántos trimestres ya de desarrollo, de empleo, y esto verdaderamente es posiblemente la mayor fuerza que hay aquí. La prensa no quiere hablar de empleo. La prensa quiere hablar de que la campaña del Partido Republicano, una campaña anti-inmigrante, en una campaña, de ahí esto se parte a que es racista, a yo estoy en desacuerdo, tú puedes tener una campaña anti-inmigrante y no tiene que ser una campaña racista. Y entonces te voy a llevar a un punto ya que entré en este tema. ¿Cuán importante, y estamos en Florida, vamos a hablar de Florida, cuán importante en Florida ha sido el tema de la inmigración ilegal entre los puertorriqueños y los cubanos? No es un tema importante. Ve entonces ya en ese grupo que Trump como que no le ha estado hablando a este grupo porque Trump a quien está hablando es en contra de los que quieren más inmigración o que favorecen la inmigración ilegal o lo que sea, como lo quieras poner. El voto de Florida es diferente al voto del resto de los estados por eso específicamente. Aunque, vamos a decir, tres quintas partes de todos los hispanos en Estados Unidos son mexicanos-americanos. Pero las concepciones de ellos no están en Florida. Los mexicanos, tú concepciones de Florida. Yo tengo un planteamiento, un análisis un poco distinto al que tú tienes, basado quizás no en una gran mayoría de gente, sino en dos o tres personas que he hablado. Tampoco es que esas dos o tres personas representan a una gran cantidad, pero uno de ellos me dijo lo siguiente. Me dijo, Ray, tuve que dar mi peor voto. Y yo le dije, ¿cuál fue tu peor voto? Y me dice, votar por Mario Díaz-Balart. Eso fue en Miami, un republicano. Y yo le dije, ¿pero por qué votaste por Mario Díaz-Balart? ¿Por qué no votaste por la otra persona? Y me dijo, ¿por qué es que mi voto no es un voto a favor de Mario Díaz-Balart? Es un voto en contra de la izquierda liberal. Entonces... Ahí tienes otro tipo de voto que también se da mucho en la iglesia cristiana, ¿eh? Exacto, y lo que hay que ver mañana es, si yo pienso, de ganar los azules mañana es un voto anti-Trump, anti-Trump completamente. Pero el resultado es otro. Pero de ganar los rojos... El resultado es darle mano libre en el Congreso a las personas de izquierda. Claro, pero de ganar los rojos, de ganar los republicanos, no necesariamente, yo lo veo necesariamente como en su totalidad, no es un voto a favor de Trump, sino es un voto en contra de las posturas que llaman algunos de izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque Trump, lo que le pasó a Trump es que se agarró de un tema que muchos pensaban, pero nadie decía. Absolutamente, ese es el genio político de Trump. Sí, y en ese sentido yo, lo que pienso, y como lo digo, es, no necesariamente es que la gente esté favoreciendo ni a Trump, ni a Hillary, ni a Obama, es, como por ejemplo, aun cuando Trump ganó las elecciones. Yo no creo que Trump ganó porque todo el mundo estaba completamente convencido de que él era un genio. Yo creo que él ganó porque él representaba a cierto grupo que estaba disgustado con el gobierno de Obama. Bueno, definitivamente, acuérdate de la campaña de y vamos a limpiar la tienda acá. Sí, el pantano. El pantano, hay que limpiar el pantano. Tiene toda la razón. Se vota por muchas razones diferentes. A mí muchas personas, yo te lo puedo decir en el caso mío, que me acuerdo de una vez cuando yo voté con un candidato y que yo le dije después a mi mujer, me tembló la mano votar por él. ¿Pero cómo va a hacerle? Me tembló la mano votar por él, pero una persona conservadora en contra de una persona de izquierda y yo no estaba dispuesto a votar por el de izquierda. Aunque, y le digo yo, aunque el de izquierda, que es amigo mío, es mucho más simpático, ha desarrollado una propuesta mucho más coherente, pero las ideas de él me asustan. Así es. Bueno, Carlos, voy con otro. Vamos a pasar en las encuestas. Vamos a hablar en las encuestas en este momento. Ok, muestro a ustedes, los que nos están escuchando, el mapa. A lo mejor no van a entender parte de ese mapa porque esa imagen está un poco complicada, pero vamos a mostrarle el mapa. Dice, estamos viendo la Florida, cómo la tienen en este momento, en ese mapa, prácticamente tienen un empate. Vamos a ver cómo lo marca la Florida. Estamos viendo el mapa de Rick Scott y Bill Nelson. Las encuestas ponen en este momento a Rick Scott y a Bill Nelson en un 49.4 Nelson, 46.1 Scott, en el promedio. En el promedio. Solamente una encuesta pone a ganar a Scott, que es la encuesta de Harris. Todas las demás encuestas ponen prácticamente con un por ciento bien pegado. Esto es en la carrera de gobernador en el estado de Florida. Vamos a ver en este momento si podemos ver Georgia. A ver cómo se está comportando Georgia. Para todos ustedes, el mapa está un poco lento para todo, pero vamos a mostrar. Estamos analizando en este momento las elecciones. Mañana cobertura especial que ya hemos comenzado desde hoy con nuestra cobertura especial. Bueno, la Georgia. Vamos a buscarlo aquí. Georgia. Ok, la gobernador. Ok, Brian Kemp en este momento tiene un... Los dos candidatos son Brian Kemp republicano y Stacy Abrams demócrata. Las encuestas ponen a Kemp con 48.5 por ciento en el promedio y Abrams con 45.7. Ahí, en ese caso, solo una encuesta de Fox Atlanta pone a Abrams ganando. Todas las demás están o empate o perdiendo a Abrams. y el promedio es 48.5 a 45.7. Vamos a Texas. A Texas en este momento. Ted Cruz, el Senado, 51.0 para Ted Cruz, 45.0 para Beto. Hay una carrera también para gobernador. Estamos en la del gobernador que está Gret Abbott y Lupe Valdés. Todas las encuestas ponen a Gret Abbott ganándole a Lupe Valdés 55 a 38. Vamos a parar ahí. Vamos a analizar primero Gret Abbott y Lupe Valdés esa primaria, esa elección en... en Texas. En Texas. Carlos, tu análisis sobre la misma. Mira, esta es una una elección que fuera de Texas no ha tenido muchísima muchísima atención. La que ha tenido mucha atención es la candidatura de Ted Cruz volver a revalidar en contra de O'Rourke. Fundamentalmente O'Rourke le ha citado el protagonismo a la candidata a gobernador por el partido demócrata. porque ha acaparado los periódicos. Tiene una personalidad que es sumamente atractiva. Tú lo ves y lo que proyecta es una energía vital impresionante. Tiene una gran capacidad para debatir. Así que se ha quedado con lo que llamamos el anuncio gratis. La cobertura gratis. Y esto le ha hecho daño a ella. Le ha hecho daño a ella porque entonces pues como que nadie le presta atención a la candidatura. Es una lágrima. Sí, está más pendiente a Beto. Oye, pero la cantidad de dinero que han metido en la campaña de Beto es impresionante. ¿Eh? Y se habla de muchas personas que están hablando de la posibilidad de que sea candidato de aquí a dos años a vicepresidente o a presidente? Aún cuando pierda. Ok, solamente con tener una buena participación, eso le puede ayudar a Beto en un futuro de no ganar mañana. Eso es correcto porque es que el número de votantes en Texas es un número inmenso, el segundo total solo a California y eso es muy importante. Ok, bueno, como te dice Texas está 51 Tex Cruz 45 Beto Abbott versus Valdés también lo vimos 58 a 38 vamos entonces en este momento a Georgia ahí también en Georgia hay una candidata que ha utilizado su ha solicitado el voto basado en que es afroamericana y que es momento para que los afroamericanos echemos hacia adelante este ese es el punto ese es el punto bueno estoy viendo también un anuncio de una enmienda que es una enmienda que se está presentando en Florida para pedirle a la gente que le dé la oportunidad a los ex convictos a participar de nuevo y el anuncio dirigido a los puertorriqueños dice Boricua haz lo correcto pidiéndole que voten para que los presos vuelvan los ex convictos vuelvan a tener el derecho al voto excepto los que fueron los que cometieron delitos de asesinato y de violación análisis de eso Carlos porque de momento bueno tú dices los ex convictos los ex convictos y los que están en las cárceles no los que están en las cárceles no no eso no votarían no pueden votar no bueno esto es lo que lo que parte es el argumento del siguiente personas que han cumplido su condena ya cumplieron con la condena que la sociedad le impuso porque no se le va a reconocer el porque no se le va a reconocer el derecho a tener el resto de sus derechos civiles si ya cumplieron aunque no se le va la enmienda dice que no se le daría ni a los que cometieron homicidio ni a los que cometieron violación violación excesual bueno ok y por qué entonces a los otros esa es la esa es la pregunta la pregunta es si lo que es igual no es ventaja tú sabes no sé no lo que pasa no el argumento pues entonces vamos a ver si yo puedo usar el mismo argumento seguir con el mismo argumento que tenía pero es que estas personas hay que seguir castigándola buen punto simplemente hay que seguir castigándola no sé yo hago la pregunta no yo yo mira yo voté carlos yo voté yo voté por esa enmienda a mí me tocó votar por esa enmienda porque ya yo voté y la pregunta era si si tú estás de acuerdo con que los ex convictos puedan votar en las elecciones yo creo yo personalmente si creo en la rehabilitación parte de la rehabilitación es que una persona que se ha unido a la sociedad que ha buscado convertirse en un mejor ciudadano debe tener también el derecho de poder votar como tienen los demás porque esa persona ya está en la libre comunidad ya y ya cumplió yo pienso así yo voté a favor yo voté a favor yo creo que aquí lo que pasó es que se sacaron a los que habían cometido esos otros dos tipos de crímenes para que las personas no tuvieran objeción a que se les permitiera a estos otros que es la inmensa mayoría vamos a ver desde ese punto de vista el grupo que ha cometido los dos crímenes de asesinato y violación tiene que ser un grupo infinitamente menor que el otro grupo bueno claro este pero pero aún así yo creo que la la rehabilitación es para todo el mundo o sea si me hubiese puesto en la enmienda que también ellos pudieran votar pues yo hubiese dicho que sí claro una persona que está en probatoria una persona que todavía está en la cárcel una persona que tiene que demostrar a lo mejor no lo hubiese votado a favor pero en este en este sentido pues pues pienso que que ya tiene la oportunidad se rehabilitó y debe de debe de de hacer bueno carlos fernando gonzález salla el campeón trovador de juanadilla que lo sé todo fernando campeón trovador de puerto rico nos escribe recuerda que las encuestas daban ganando a hillary y ya tú ves el desmadre que ocurrió el desmadre que ocurrió oye yo me acuerdo tú te acuerdas te acuerdas de esa noche carlos yo me acuerdo de esa noche porque todo el mundo hasta ahora erramos estaba con una cara de funeraria bueno yo me acuerdo yo me quedé despierto hasta que llegó el voto de Persilventia si tú te acuerdas cuando salió Joe Podesta y dijo váyanse a su casa mañana a hacer otro día mañana y Hillary no salió a hablar ya esto era eso era ven ya ahí estaba yo 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 estoy hasta la madrugada esperando si vamos hay que esperar este voto ¿sabes? porque este voto va a ser hasta la madrugada sí porque con cuatro horas la diferencia entre los ángeles y y un lado exacto y el este y el este y el este y oye y no estamos incluyendo a Hawái exacto ni Alaska ni Alaska tampoco bueno Carlos la encuesta que tenemos en este momento en nuestra pantalla dice ¿cómo vas a votar? hasta ahora 47% ha dicho que republicano 38% ha dicho demócrata y un 15% ha dicho ninguna es por eso por ese 15% es que está todo el mundo desesperado pidiendo que salga la gente a votar mañana Carlos yo creo que es parte de ese 15 ahora ese 15 yo no sé lo que quiere decir porque no sé cómo lo pusiste allí que ese 15 puede ser yo no voy a votar por un partido u otro voy a votar solamente por un candidato ese puede ser uno ese puede ser uno de la contestación de ese 15% y otra de la contestación de ese 15% es yo no voy a ir a votar exacto no voy a estar allí pero de todas maneras ese 15% el que tiene a todo el mundo en acuas ese 15% es el que decide en gran medida ese 15% es el que va el que aparentemente el que va a seguir mañana el que va a seguir mañana bueno viendo otra encuesta otras encuestas vamos a ver vamos a buscar otras encuestas antes de antes de de irnos del análisis para poder ver exactamente vamos a ver aquí está la de Real Clear Politics que fue la que enseñamos la de CNN no la vamos a ver para que nadie nos diga que no tampoco la de Fox News la vamos a ver para que tampoco nadie nos diga espérate espérate que mencionaste ahorita una de Fox News para para Georgia ah porque si esa fue Fox Fox de Atlanta la única que ponía a Stacy Abrams ganando en Georgia era de Fox News ¿sabes lo que me vino a la mente? ¿qué? ah esta es una encuesta que la ponen ella ganando para asegurarse que los republicanos salgan a votar y que no se queden dormidos mañana eso podría ser eso podría ser bueno mira lo que tengo vamos a oye interesante algo Carlos que quisiera saber donde estoy mirando el mapa y le voy a mostrar a ustedes los que nos están los que nos están viendo vamos a hablar de un poco cómo está el mapa de el Congreso el análisis con Carlos Chardón lo estamos haciendo en este momento uno en ocho 12.6% de que los republicanos tengan la mayoría en el Congreso 7 en 8 87.4% de que los demócratas tengan la mayoría en el Congreso vamos a ver el mapita por eso tú quieres decir la cámara de representantes la cámara de representantes ok en Florida 22 vamos a ver ok Debbie Wasserman le ganaría con un 65% al republicano los otros sacarían un 3% después por ahí lo seguiría y el 17 sería el republicano y el central Florida ok central Florida Darren Soto tiene un 58% pero interesante Carlos que el republicano tendría un 41% allí mismo en Tampa no hay candidatura no hay no hay retadores todo el centro sería demócrata por lo que estamos viendo el centro y el sur sería demócrata Georgia se pintaría en el Congreso casi todo republicano California lo estamos viendo azul esto es en el lado del Congreso de la carrera del Congreso vamos a ver en este momento cómo sería él en esta encuesta de 538 538 en el Senado 4 en 5 de que los republicanos lideren 81% y en la Cámara 1 perdóname en los demócratas 1 en 5 solo 18% de posibilidad ponen a Bill Nelson ganando 51% versus Ruiz Scott 48 así que eso está lo tienen casi empate en el momento Georgia tienen a los dos senadores republicanos Carolina del Sur Carolina del Norte Virginia los tienen a los dos demócratas Texas Texas ponen a Tex Cruz ganándole ahí a a Beto dice que 7 en 9 la posibilidad de que gane 7 en 9 Tex Cruz le ganaría a a Beto así que esa es la encuesta que tiene vamos a ver cómo ellos cómo ellos ponen la gobernación de estos de estos dos estados que estamos nosotros observando que son Georgia y Florida ok en Florida Andrew Gillum lo ponen con un 7 a 1 50.9% de posibilidad y Ron DeSanti 2 en 9 46.7% de posibilidad en Georgia Brian Ken 50.6% y Stacy Abraham 58% esto es lo que lo que pone no 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 Brian ¿cuánto y Stacy cuánto porque me turno a 108% si dije 58% pero es 48% si 50.6% a 48.3% tiene razón 50.3% a 48.3% eso es lo que lo que estamos lo que se está marcando los votos que podrían sacar en las carreras de gobernador los estamos hablando de que podría haber una gran mayoría demócrata saliendo a votar es lo que lo que están diciendo en Nevada ponen a los republicanos bueno esta está bien bien empate ponen a los en Iowa demócrata sacando más puntos que los que los republicanos en Kansas los republicanos sacando más votos que los demócratas en Ohio los demócratas sacando más que los republicanos en Wisconsin así es en Wisconsin los demócratas sacando más que los republicanos en Georgia en Georgia ponen ajá en South Dakota en las Dakota ok vamos ahí South Dakota los republicanos 2.5 de ventaja en Alaska los republicanos 4.1 de ventaja en Florida los demócratas 4.2 de ventaja en Connecticut los demócratas 5.1 de ventaja en Oregon los demócratas 6.5 de ventaja en Oklahoma los republicanos 7.2 de ventaja en New Hampshire los republicanos 8.3 en Illinois los demócratas 9.2 de ventaja en Nuevo México 9.4 de ventaja los demócratas y en Michigan 9.7 de ventaja vamos a ver sitios que van a estar bien cerrados mañana bueno prácticamente son eso en Hawái los demócratas lo que van a ver es una pela 30 puntos por arriba si tiene el mapa allí en colores si las dos costas vamos a decir desde Virginia hasta hasta Maine eso es demócratas puro ok te voy a te lo te voy a decir porque aquí aquí tengo un mapa a ver exactamente cómo se va a ver ok la parte norte noreste completo demócrata el oeste completo demócrata y el sur se está pintando demócrata de Georgia hacia arriba excepto el área de Atlanta todo ese centro todo el centro de eeuu se vería rojo pero podría decirte que casi todas las costas están azul incluyendo las partes de arriba de la frontera es interesante eso en otras palabras las fronteras son azules con excepción de las fronteras que dan para México y el sur porque Texas no es azul Texas es rojo pero lo fascinante es que el sur el sur el deep south más Texas más gran parte del centro van a ser republicanos y entonces los demócratas van a controlar las costas las costas que es donde tradicionalmente por años de año de año era que entraban los inmigrantes ahora entran por la frontera del sur pero por muchos años las costas por donde era por San Francisco por esencialmente San Francisco y un poquito más Los Ángeles pero por San Francisco y también entonces por Nueva York y por Baltimore eran las otras dos grandes ciudades que recibían los inmigrantes unos de Europa y los primeros de de Asia así que esos se convirtieron eventualmente se han convertido en demócratas mientras que entonces el centro de la nación donde hay menos menos inmigrantes no sé no sé decirte porque el corazón este de Estados Unidos que es lo que llamaban los Great Plains los Grandes Llanos muchos de la del trabajo agrícola lo hacen inmigrantes sí así es ahora hay que ver hay que ver cómo termina esto bueno hasta ahora están poniendo el Senado el Senado el Republicano y la Cámara la están poniendo demócrata hay que ver hay que ver verdad todo lo que va a pasar mañana y está mira ese sorprendido ahí bueno vamos a ver sorprendido bueno lo interesante de ser por supuesto la la señora la señora Pelosi que fue la Speaker de la Cámara por mucho tiempo está aspirando a volver a ser Speaker de la Cámara y hay un grupo demócrata que no la quiere pero ella está aspirando a volver a ser y dice que es el trabajo el mejor que ella ha hecho en su vida y la verdad es que hizo un trabajo muy sistemático como Speaker de la Cámara vamos a ver entonces y me imagino que en el Senado no habrá ningún cambio aunque la Cámara hacía dice Paul Ryan entrará un grupo nuevo que puede ser lo mismo Kevin McCarthy que puede ser Steve Calise que puede ser hay un tercero que no me acuerdo el nombre ahora que serían entonces los que se convertirían en el en los jefes republicanos de la Cámara así así mismo así mismo es bueno elecciones generales del 2018 que es el día 6 están diciendo que votaciones por por email por mail por correo han habido en Florida por ejemplo un millón dos mil republicanos novecientos treinta y ocho mil demócratas y estamos hablando de el voto adelantado un millón cuarenta y siete mil republicanos un millón ciento treinta y cinco mil demócratas o sea en otras palabras estamos hablando de que han habido más demócratas han habido más demócratas que republicanos ahora no afiliados han hay en este momento no afiliados alrededor de novecientas mil personas que no han dicho por dónde va la cosa cuando me dices los votos al principio si no entendí verdaderamente ok cuánto eran los republicanos que habían votado y cuánto eran los ok hay 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 una hay un grupo que son los que han votado por correo son ok un millón votado adelantado un millón dos mil un millón dos mil republicanos novecientos treinta y ocho mil demócratas los que han votado temprano que han ido allí al centro de votación un millón cuarenta y siete mil republicanos y un millón ciento treinta y cinco mil demócratas los que que están los que han votado que no han dicho de quiénes son estamos hablando de entre los que votaron por correo y los que votaron temprano hay novecientos cincuenta mil personas que no han dicho de que no han declarado afiliación en el estado de florida novecientos mil personas vamos a vamos a redondear los números de cinco millones de personas que han votado adelantado esto quiere decir votaron adelantado o votaron por correo más o menos el más o menos dos millones han votado demócratas dos millones han votado republicanos y un poco menos de un millón ha votado que no se sabe por quién fue que votó ese ese millón es el que decide quién gana en florida ese millón ese millón de personas ese tipo de votante es el que decide quién gana ese es el que están buscando digo y bueno y el que se sigue buscando porque todavía en florida hay personas que todavía no sé cómo van a votar claro y hay personas que van mañana a votar correcto ok bueno vamos a ver carlos mañana la noche será larga así que esperaremos mañana a ver qué pasa mañana hablaremos nuevamente y analizaremos todas estas noticias cómo no claro claro que sí hasta luego claro que sí ahí estaba carro chardón en vivo con nosotros aquí en noticias generación news le recordamos a ustedes mañana la noche será larga saquen mucho tiempo porque mañana vamos a estar transmitiendo durante horas y horas y horas en esta cobertura especial que tendremos sobre las elecciones de medio término daremos todos los resultados hasta que se declaren los ganadores y que se declaren también quienes han sido los perdedores